Mi gente hay algo aquí adentro, vamos a revisar, a ver, ábrela Vamos a ver que fue lo que entró ahí ¿Un bagre? Mi gente estamos aquí, hoy andamos con Miguel Viejo Ya ustedes saben, activo Vamos a ver que es allá Vamos bajando aquí, vamos De camino por un lago que es aquí A ver que encontramos Aquí en este lago Vamos a colocar una trampa Una trampita casera que hemos hecho Vamos a ver que puede entrar aquí Hoy le vamos a poner hígado Un hígado bien sabroso ahí Vamos a ver que entra Vamos a ponerlo bien ahí Ponle adentro también para que Que se lo coman ahí Vamos a ver el resultado de esta trampa Vamos a probar a ver que tan efectiva es Ey, se va a caer Vamos a ponerla ahí en un lado Para ver Para ver Para ver Los peces que pueden entrar ahí Cierra el helé a la puerta ahí Para que No se salga Están picando Ponle la boca Para que quede para adelante Ah, sí, ¿cómo está? ¿O por acá? Para acá a la boca Ahí, sí Vamos a dejarla ahí, mi gente Mañana le vamos a grabar La continuación de esto Ey, mi gente Hoy vamos A revisar la trampa Que hemos dejado ayer Vamos a ver Que tiene Que ha entrado en ella Estamos aquí Estamos llegando al lugar Donde dejamos la trampa Vamos a revisarla A ver que Que se entró Vamos allá Esperemos que por lo menos Haya entrado un gupi Vamos a ver Si es verdad Que funciona la trampa Vamos a ver Vamos a ver Para acá Vamos a revisar Ey, hay algo Hay algo ahí Ey Oh, ¿qué es eso? Oh, ey Mi gente Hay algo aquí adentro Vamos a revisar A ver, ábrela Vamos a ver Que fue lo que entró ahí Un bagre ¿Qué es esto? Ey Oh, pero miren Que sorpresa Una guabina Ey, pero está Está grandecita Ey, ey ¿Dónde va? Mirenla ahí Mi gente Una guabina Se entró Funcionó la trampa Ey Ya ustedes saben Mi gente Lo vamos a dejar Con este video Espero que les guste Denle like Compartan el video Y suscríbanse al canal Nos vemos la próxima Mirenla Vamos a ver Vamos a ver